Hasta las 5 de la tarde, mientras se intentan retirar los escombros sin que se produzca un nuevo derrumbe. De momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran los mismos de esta misma familia. Todo ocurrió en torno a las 5 y media de la madrugada, cuando ocurrió el derrumbe desprevenidos a estos vecinos.